La verdad que, como vos decís, el tiempo nos acompañó. Estamos muy contentos por todas las mujeres que se acercaron a hacer esta actividad pensada para ellas, distinta porque nunca se había realizado. Resaltar que lo inicia la comuna junto con el SAMCO, con el equipo de Niñez, con todas las profesionales que hoy están en cada una de estas estaciones, porque realmente surgió entre todas nosotras, incluso también el nombre, que decidimos llamarlo Seremos Primavera, que es la primera jornada interdisciplinaria de sensibilización y acompañamiento entre mujeres. Esta actividad que consiste en cinco estaciones con distintas profesionales. Una está llevada a cabo por el equipo de Niñez, Adolescencia y Familia, Género y Diversidad de la Comunidad de San Carlos Sur, que el objetivo de esa estación es la promoción de los derechos que conozcan el funcionamiento del equipo, que ante cualquier situación tanto personal o como de algún familiar, de alguna amiga, sepan que tienen ese espacio y esa herramienta a la cual acudir. Otro de los espacios a cargo de Vanina Croato, que es yoga, con el objetivo de poder encontrarse a sí misma, en un espacio de relajación, de métodos de respiración. Otra de las estaciones es la de Estereotipos, a cargo de la psicóloga Verónica Maletti, que el objetivo es esto, tratar de poder vivir en esta sociedad que nos impone ciertos estereotipos, ciertas condiciones de formas de vestirnos, de peinarnos, para permanecer en sociedad. Entonces, cómo poder convivir con esas exigencias. La otra estación a cargo de la médica directora del SAM, Cecilia Maletti y las enfermeras, Gisela y Dalila, con controles de salud, prevención, es decir, poder ver cuando nuestro cuerpo nos da ciertas señales que deberíamos prestarle atención. Y por último, la estación de actividad física a cargo de la profesora Corina Tonelli, que el objetivo es poder tener algunos tips para poder hacer actividad física en cualquier momento y en cualquier lugar, no necesariamente teniendo que ir a un gimnasio. Es decir, uno puede cuidar su salud de manera fácil, sin necesidad de tener que ir a algún lugar en particular. Y la actividad en sí está pensada. Se arman cinco grupos y se van rotando en cada estación, 20 minutos cada una. ¿Hace mucho tiempo se está preparando esto, Florencia? Arrancamos al principio del mes de marzo, durante todo el mes nos vinimos reuniendo y lo fuimos organizando. Pero bueno, es importante resaltar esto, que no surge de una sola persona, sino que entre todas logramos poder armar esta actividad. Y bueno, esperemos sea la primera de muchas. Seguramente van a quedar muchas incertidumbres y cuestiones que a tratar será para la próxima, que seguramente será pronto, porque hace falta que la mujer sea escuchada en nuestra sociedad. Así es. Las estaciones duran 20 minutos cada una. Por eso el objetivo es que si hay alguna que realmente surge temas importantes, que quedaron cuestiones para seguir charlando, que seguramente así va a ser, la idea es que después se pueda abordar alguna charla ya un poco más amplia, pero focalizada ya en un tema en particular. Por eso estas actividades también son importantes, porque sirven para poder uno detectar cuáles son los temas que a la mujer le interesa abordar. Y bueno, eso también está bueno en este tipo de actividades.